Ferminio viene de arraza, descarga permanente. Allí está Lisandro López que quiere el primero, al arco. Lisandro López con sabiduría en licha, engañó a Camu. Amagó todo el tiempo a que se la iba a tirar a Beau. Sorprende a Propio si extraña. declara afuera y ahora adentro del campo de juego Donati le pega, Donati ¡Gol! ¡De la Academia Donati le pega! ¡Rompió el palo y se metió! ¡Gol! Con circulación, con toque Con mucho más precisión Es arrollado por este Racing en el segundo tiempo Dos goles en 17 minutos Lindo bomba Siempre Viola Pasó Viola, propone Gambetta Y va dejándola ahora para que saquen el remate ¡Gol! 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 Levanta Romero Lolo que no Rechazo que va a quedar ¡Pillud! ¡Gol! 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 ¡Rassi! Lateral derecho Pero es un tema central este Pasómetro San Lorenzo 1 Rassi 1 Lo hizo Iván Pillud ¡Qué golazo! La pelota Saja Aguanta Milito ¡Milito! ¡Gol! ¡Gol! Fue ¡Gol! ¡Gol de la Academia Lo giró de frente Y puede ser Sigue Romero ¡Gol! 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 ¡Rassi! ¡Gol! Y puede ser Y fue gol ¡Y qué golazo Romero! ¡Pura magia del guaraní El paraguayo! Para que Racing Racing 2 San Martín De San Juan 1 ¡Gol! ¡Qué remate! ¡Golazo! Porque uno se queda perdido Melgarejo Le va llegando Zitanich Va a la pelota Para Darío Zitanich Zitanich ¡Al arco! ¡Gol! Zitanich Le pegó desde afuera Hizo un amague Dejando correr El balón Derechazo Latigazo Bajo Descuento otra vez Gana Godoy Cruz Ahora por uno Abrió los ojos Melgarejo Lo vio venir a Zitanich Con el cuerpo Amagó Tras Y de frente Lolo Miranda Y cerquita Rojas Deja correr Porque Martínez No hace falta agregar Nada más La pegada Fue el pase de Garre Lolo Miranda Rojas no la puede Retener Por delante No hace demasiado esfuerzo Y venía la carrera Para Más 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 ¡Fue el pase de Garre ¡Fue el pase de Garre Para Más ¡Fue el pase de Garre 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 ¡Fue el pase de Garre